¡Hola! ¿Cómo están? Niños, por favor, bien, incluso en la cuenta Seguimos de un tramo de regreso En Buena Pizza, Gran Pizza, así es En el cual, el día más que nada Voy a mostrarles algo en el cual Ha aparecido en este juego Y que aparte de esto, para qué sirve Y cómo solo podemos estar utilizando Y en el apartado de, que se dan como La parte de las noticias, nos sale esto En el cual tiene que ver con el pase de Masterchef, en el cual Una pizzería local cosecha un Gran éxito en esta temporada de trufas Las pizzerías de todo el mundo Están inmersas en un frenesi De trufa, mientras se preguntan Qué les espera, o más que nada Qué les espera de esta nueva Temporada del Pizza Pass Y que más que nada, en este apartado No sabemos si va a estar saliendo cada mes O después, conforme vayamos avanzando, nos van a salir Nuevas cosas en este juego Pero que más que nada, lo que vamos a estar Hablando sobre este apartado de Buena Pizza, Gran Pizza, es algo nuevo En el cual los juegos tenemos aquí, y se llama En el apartado de ofertas y agas Añadir tickets, en el cual Nos da 60 tickets, y que son como 109 pesos mexicanos aproximadamente Lo que nos cuesta Pues solamente que nosotros Podemos estar adquiriendo estos tickets En el cual, lo que nos va a ayudar es que Podemos estar avanzando más pronto En el Pizza Pass, y que realmente nosotros Podemos estar llegando lo más pronto posible Entonces ya saben para qué sirven Estos tickets, en los cuales Si ustedes van atrasados en su apartado De las temporadas, pues esto lo pueden Estar utilizando para que realmente podamos estarlo Pues avanzando más pronto en este apartado Y que más que nada, vamos a estar esperando Cuál va a ser el siguiente nuevo ingrediente En el cual van a estar sacando Ya que si no han quitado aún esto Da a entender que esto lo vamos a poder estar Pues obteniendo más veces Conforme nosotros vayamos avanzando Y lo cual es algo también bastante bueno Para que nosotros podamos estar Mejorando en el apartado de las pizzerías Estar viendo cosas exclusivas de esas temporadas Y que imagínense que si ustedes apenas Van a iniciar de jugar este juego Pues la verdad no van a tener Todos los ingredientes en los cuales Podemos estar incluyendo Aunque yo pienso que va a haber Un tiempo en el cual se va a volver repetitivo Y es que más que nada En estas temporadas como es nuevo Pues son todo el apartado Cosas nuevas Nuevas decoraciones Nuevas comidas Pero ya imagínense Cuando se vuelva a repetir el año Imagino que van a volver a repetir Temporada 1, temporada 2 Y así sucesivamente En este juego Que esperemos que no sea así Pero que yo pienso Que es lo más probable Bueno pues Hasta aquí el video Espero que ustedes toquen En el extremante Suscríbanse a la de Compartan En el canal Para ver más videos Como estén En el cual Fue informativo Para que ustedes puedan saber En este apartado De ofertas llagas Para que podemos estar utilizando El añadir tickets Y que recuerden Que todavía tienen tiempo Para que puedan estar Haciendo el evento De pascua Así que por nada Nos vemos en el próximo De juego Chao